¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Ojo, se ha ido uno. ¿Pueden cancelar o algo? Estoy jugando estándar en el mapa de territorio remoto. Estoy jugando estándar porque vengo a jugar una ranked que me han pintado la cara. O sea, pintada, pero pintada de manual. O sea... Y además yo fallando muchísimo. Una locura. Pero bueno, es lo que hay, chavales. Estamos en el mapa de territorio remoto jugando un poco con Deimos porque me apetece. Porque, pues eso, la verdad, me apetece jugar un poco con la habilidad esta que es más random que la madre que me parió. Y me apetece disfrutar un poco con esta pistola. Que a mí me gusta. Siempre lo he dicho. Desde que salió la pistola, la verdad, está bastante, bastante guapa. Que obviamente luego se utilice, ¿no? Eso ya. Son otras cosas, ¿no? Pero a mí me gusta. Y me gustaría saber... Vale, vamos a... Vamos a... Vamos a jugar tranquilos todavía. Joder, tengo en ese video ya. Qué pereza, loco, de verdad. ¿Dónde está el imbécil esta? Será retrasado. Será retrasado. Vamos a ver si podemos spotear... Al tío este. Tengo un tío mirando cámaras aquí a mi derecha. ¿Por qué no puedes spotear? Ah, coño. Me está dando el botón. Ah, me tengo ahí. Hostia, loco. Qué hostión me ha pegado, ¿no? A ver. Yo creo que no se ha dado ni cuenta. La madre que me parió, tío. Chavales, no ha ganado absolutamente nada ni jugando contra bots. O sea, es increíble. Está injured. No me lo puedo creer. ¿No? Buah, pero es que esto es mi equipo. Tío, ¿por qué...? O me he tocado a otra gente... No sé, tío. No estoy entendiendo lo que está pasando. La verdad. Es que son muy malos. Qué cojones. Me parece que juegan con mando, tú. ¿Está jugando con mando este tío? La no. Este tío estará jugando... Le voy a decir... Le voy a decir... Are you playing control? Knock. O sea, le voy a decir si está jugando con... A ver qué me dice. Me dice que no. Ok. Vale, bueno. Esa puta. Pensaba que... Pensaba que... No sé. O sea, a lo mejor este tío está jugando con mando y ya tengo título. O sea, es increíble. No, es que es malísimo, la verdad. Pero bueno. Supongo que será porque todavía no he jugado... Estándars. En esta temporada muy, 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 muy pocas. Y pues esto tendrá, obviamente, un MMR oculto. Esto siempre ha sido así. Y pues por eso me está emparejando con gente que es bastante, bastante mala, la verdad. Pero bueno. Yo que sé. Es que vengo a una partida y yo no me meto a una ranked más. Porque es que paso de que me pinten la cara, la verdad. Y paso de perder tiempo. Quiero grabarme una partida, tal. Hablar con vosotros. Hacerme alguna kill guapa, tal. Por supuesto. Y subir el vídeo. O sea, no me quiero tirar mucho tiempo porque tengo que hacer cosas esta tarde. Y tampoco puedo perder mucho tiempo en esto. Pero de verdad, ¿eh? O sea, es que me he jugado a la partida esta grabándola y todo. Y es que paso de meterme a ranked hoy porque es que me van a estar pintando la cara todo el puto rato. Pero bueno. ¿Qué mal no hubo eso? Inserción en 5 segundos. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. Vale. Ok. Vamos a... Vamos a ver qué podemos hacer. Tío, pero dejadme alguno a mí. Porfa. Dejadme alguno a mí, por favor. Hijos de puta. ¡Lo he matado yo! ¡Uh! ¿O no? No, no lo he matado yo. Está atrás, el tío. Está atrás, está atrás. 100%. El Serax está en línea y funcionando. ¡Eh! ¡Niu! Hijos de puta, tío. No me dejan hacer nada, tío. ¿Serán cabrones? Vale, bueno. Pues nada, amigos. Increíble. Toma. Maravilloso. Bueno, pues muy bien, la verdad. Eh... Vamos a rusear. Me voy a pegar una ruseada con este personaje. Y poquito más. Poquito más que deciros. La verdad que... A ver... Eh... El tío este... Demos... Está guay. Es... Es... Al final, tengo la misma opinión que el primer día que probé este personaje 20 minutos y ya está. O sea, es un operador que para pasárselo bien está bien. O sea, es un operador disfrutable. La verdad, mola. Y sobre todo si eres bueno, si tienes buena puntería y si te da bien, pues su habilidad, su pistola, ¿no? Porque es una pistola que hace muchísimo daño. Tiene 70 de daño o algo así. Eh... Entonces te lo pasas bien si sabes jugar, si tienes AEM y tal. Eh... Pero también sí que es cierto que... Mucha utilidad tampoco tiene, ¿no? O sea... No tiene mucha utilidad, que digamos, ¿no? No es un operador determinante. No es un operador que... Como siempre digo, siempre digo lo mismo, ¿eh? Que metería en mi top 5 mejores atacantes del juego. O top 5 regulares operadores que a lo mejor, pues en este caso, elegirías para jugar una partida de ranked en cualquier situación, ¿no? Ya no te digo los 5 mejores atacantes. Si no te digo los 5 atacantes o 5 mejores atacantes que yo crea que realmente merecen la pena para una stack de 5 operadores que realmente entre los 5, pues, hagan un buen equipo, ¿no? Pero es eso. La verdad. Así que... Pues no, o sea... Podríamos luchar todo perfectamente, si queremos. O sea, podemos tomar toda esta zona de aquí, si queremos. Toma, hostia. No, ¿qué haces, tío? Es que son muy malos. De verdad. Vamos a... No, no. Todavía no, porque este tío no está aquí. ¿Estás imbécil? ¿Estás imbécil? ¡Ay! Todos los dos ahí. Voy a putear al pulche para que sepa nervioso. Los enemigos vivos. No, no, déjame que lo mate yo, bro. Es que sería una grada, tío. O sea, hijos de puta, ¿sabes? De verdad, parece que estamos jugando contra bots. Es increíble, tío. La madre que me parió. No sé qué nivel serán. Serán un nivel muy, muy bajito. Pero bueno. Yo qué sé. La verdad. Entonces, pues eso. O sea, está guay. El personaje está guay. Volaría, tío, que en defensa hubiese también una pistola así guapa como esa, ¿sabes? Para hacer un poco de... ¿Sabes? Es que yo lo veo mucho un operador para hacer... Para estar... Pues eso, para... Jugar... Para ser muy superior a los demás, ¿no? Para disfrutar. Para un jugador... Un operador freestyle, como le llamaría yo, ¿no? O sea... No sé, tío. Está chulo, está chulo. Pero bueno. Ya os digo. Una mierda. Realmente, sí. Está chulo. Pero es una mierda, realmente, ¿no? Pero bueno. Yo qué sé. La verdad. Vale. Vamos allá. Vamos a ver qué podemos hacer. Y... ¿Vamos a reforzar algo o no? Podríamos hacer spam pick. ¿Hacemos algún spam pick? ¿Qué? ¿Dónde lo podríamos hacer? ¿Por dónde creéis que van a salir? No sé, tío. No, es que por ahí no van a salir. O sea, voy a hacer este spam pick. Pero... ¿Qué va? ¿Qué va? No creo que vengan por aquí. Vamos a aguantar. O sea, van a venir por el techo o lo que sea. Pero aquí no creo. Vamos a aguantar cinco segunditos. Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Nos da más. Entonces, espérate que a lo mejor... Oye, hay gente aquí a la derecha. Encima es un puto escudo, ¿sabes? El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. ¡Te estoy recargando! Aquí te envidia, coño. Pudor, toma, hostia, ¿no? ¿Le ha pegado a mi colega? ¿Son tren lo que leo? Son tren. A ver, aquí tenemos uno. ¿Qué es el escudo esto? Tío, ¿dónde está el otro? Los otros dos. Mira, la Twitch está droneando. O sea, que la Twitch... Mira. Ha enterrado a uno, tú. ¡Hostia! Soy imbécil. O sea... No me lo puedo creer, tío. Palabra eres imbécil también, tío. Bueno. Y el otro está en el tejado. Interroba, interroba. No, podría haber interrobao, tío. Ve, quita. Ve, quita el escudo. Está detrás de ti, bro. En la ventana. En la ventana. En la ventana. En la ventana. No se conoce ni el mapa. Qué locura, bro. Dios, tío. O sea, estoy jugando con... Perfectamente lo que podría ser... Una persona mayor, tío. Hostia, puta. Qué nivel, bro. Wow. Buenas pasadas, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Un like, una suscripción. Se agradece. No sé cómo habré titulado a esta partida. Pero bastante surrealista todo, la verdad. ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo. Un like, suscripción. Se agradece. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Adiós, adiós.